La noche en mi guía, quiero salida, quiero más rimas, poco lastima, no quiero tu vida Quiero la mía, fumar relativa, andar bien arriba, andar bien arriba con toda mi clica Tú me lastimas, no fuiste a mía, ven otro día, me hago más fuerte, quiero tenerte, dime qué sientes Quiero que me mires a los ojos, ojos rojos, ojos rojos, color rojo Quiero que me mires a los ojos, y que digas que pa' ti soy un despojo Arrojo mis males en este micro, fume y fume, exquisito, más extinto, más sonido, voy dolido Quiero todo, todo mío, quiero, quiero todo tu cuerpo pa' mí No te quiero compartir, no puedo salir de aquí, todavía no, todavía no Quiero viajar, en el avión, hacia el cantón, hacia otro show, siempre bien high, en el avión Siempre contigo, sabes quién soy, siempre conmigo, tu defensor, siempre con esto es lo que soy Quiero billeta, quiero su amor Quiero que me mires a los ojos, ojos rojos, ojos rojos, color rojo Quiero que me mires a los ojos, y que digas que pa' ti soy un despojo Otra noche solo, pero siempre enrolo, quiero hacerte mía, quiero darte todo, no quiero más lodo Si salgo de aquí, es pa' regresar, regresar con todos Regresar con todos, pa' salir del hoyo Con todos mis homies, les regreso apoyo Quiero esos besos, esos labios rojos Ahora que es en serio, ya no escucho elogio Quiero que me mires a los ojos, ojos rojos, ojos rojos, color rojo Quiero que me mires a los ojos, y que digas que pa' ti soy un despojo Quiero que me mires a los ojos Ojos rojos, ojos rojos, color rojo Quiero que me mires a los ojos Y que digas que pa' ti soy un despojo Gracias por ver el video